Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos de... ¿Eh? Estamos aquí de vuelta con suscriptores Tenemos aquí como algo extraño No sé que son esas cosas, tío, pero bueno, el caso Ah, muy bien, interesante, no sé como lo ha hecho el suscriptor Pero el caso es que lo ha hecho, me van a dar por todos lados, lo sabía Ojo, vale, hay que coger por aquí No sé muy bien lo que es esto, pero mola Son como plataformas en plan que te ayudan para Para girar, ¿sabes? Como algo extraño Pero está guay, así que vamos a dar de caña Y vamos a intentar ganar esta carrera Son tres vueltas, pilla el punto Dani, por Dios, no te lo salte Ay, venga, vamos, 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 me cago en todo, chaval, me está dando todo Dios Vale, a ver, a ver, vamos últimos A ver, en realidad está bien, ¿sabes? Se empieza desde lo más abajo y ya después pues vamos ascendiendo ¿Sabes? Vale, espérate, ¿por qué se están chocando todo el mundo aquí, tío? Madre mía, chaval Vale, ojo porque se nos escapan el primero y el segundo Vale, frenamos aquí, el tío me la intenta liar Pero le he frenado en toda la cara Vale, bien, 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 vamos cuartos Ojo, ¿eh? Ojo que esto se pone interesante Esto se pone interesante porque tengo que ir delante al tercero Que le voy a pillar el rebufo en breves momentos Y después vamos a proceder a pillar al primero y al segundo Vale, ojo, primera vuelta completada Son tres, vale Nos comemos esto, perfecto, bien Me pongo en primera posición, chicos ¿Os ha visto? Si es que yo lo sabía, o sea Se empieza desde abajo y después se asciende hacia arriba Vale, bien, vamos primeros, ¿eh? Vamos primero, vale, suish Es muy raro, tío, las paredes esas Vale, vamos Cogemos la pared Ok Bien, 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 seguimos primero De momento no... No tengo ninguna amenaza cochuna de suscriptores Vale, ojo, por aquí, por aquí, por aquí Vale Vale, bien, madre mía La distancia que hemos sacado a la gente en un momento, ¿eh? Es impresionante En plan, pim, pam, pim, pam Vale, bien, por aquí Es como extraño, tío, coger por ahí Te sientes como... Como raro, tío Vosotros no lo sentís porque no estáis cogiendo el mando Pero es como si estuvieras volando, no sé Es algo raro El caso es que vamos primero Vale Nadie por detrás, perfecto Y si lo cogemos en primera persona No, no, no porque si no me lo voy a pegar Y van a pasar las cosas que... Que después nos arrepentimos Vale, tengo detrás al señor Tocamelos Si tú siempre estás en toda la carrera, ¿o qué pasa, tío? Así que ojito Ojito con ese señor porque... Ese señor sorprende Vale, vamos por aquí Ahí está Ok, ok, ok Es la última vuelta, ¿eh, chicos? Falta 11 puntos de control Ay, Dios mío, que me equivoco Vale, por aquí Bien, bien, bien ¿Cuánto nos falta? Vale, nos falta poquito, nos falta poquito Dani, por favor, no la cagues ahora, please Dani, por favor, no la cagues ahora Ahí está Y la meta tiene que estar por aquí delante, chicos Si es que yo lo sabía que al final iba a ganar, chaval Yo lo sabía Yo lo sabía Ahí está la meta, chicos Ahí está la meta, hombre, compañero Muy bien, Dani, mira Como me adelantan ahora, chaval Lo reviento todo Ay, ahí está Bueno, chicos, pues La verdad es que la gana ha sido bastante cortita Que era que iba a ser un poco más larga Porque eran tres vueltas Pero finalmente ha sido bastante corta Así que nada Ya sabéis, dejadme el like favorito si ha molado Te den la cara en la descripción Por si queréis probarla Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau